¿Quién vino? ¡Ay! Entra y pon esa pose, te lo pido por favor. A ver. Entra y haces esa pose, adueñate del estudio. Mirá. Sí. Sí. A ver. Sí. Es con pose, tiene actitud esta persona. Sí. ¿Y vos sos? ¿Lo oigo? ¿Quién sos? Dualipa. ¡Sí! ¡Parece que sí, también! ¡Oh, claro! ¡Ay! ¡Claro, la actitud! Mirá. Mirá Dualipa. Mirá, sí. A ver, Dual. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Sí! ¡No, qué genial ser como Dualipa!